Oye, y luego, Gustavo Adolfo Infante, pues desenmascara a Frida Sofía y destapa cuál es la razón por la cual Frida no está en la casa de los famosos. Ya ves que por ahí se lanzó como que hubo un error en la edición de algunas cápsulas y pusieron la cara de Frida, pero Frida no va a ir a la casa de los famosos y según lo que cuenta Gustavo Adolfo se debe a que Frida no puede venir a México en cuestión legal. Sigue teniendo broncas porque recordarás que en su momento se peleó con una vecina y luego la ficharon y luego no sé qué tanto pasó. Sí, es por eso. Pero es que no se ha peleado, ¿no? Pues acuérdate que hasta votó, mira quién baila. Ajá. Entonces, por eso es que Frida Sofía, pues siguen problemas con Univision, siguen problemas legales en Estados Unidos y no vendrá a México a estar en la casa de los famosos, se arrepintió de último momento. Ahora yo digo, si ya sabías que tienes un problema legal y que no puedes venir, pues ¿para qué aceptaste la negociación, no? ¿Para qué les hiciste perder el tiempo? Claro, pero también ellos, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, porque se acababa de ir de mira quién baila. Pues sí. Acababan de abandonarlos. Como que no tiene un rumbo definido, ¿no? De lo que quiere hacer o no tiene disciplina, mejor dicho. Fíjate qué curioso. Su mamá, Alejandra Guzmán, con todas las adicciones que ha tenido y la enfermedad del alcoholismo que padece y todo este rollo personal tan difícil que ha tenido Alejandra Guzmán, esta vida tan complicada que hasta cuestiones de salud luego después muy difíciles. Pero tú te fijas que tiene una carrera muy importante, Alejandra, o sea, una gran cantidad de discos. Para grabar un disco necesitas una gran disciplina, un gran compromiso. Pero Alejandra ha grabado muchos discos y hace muchos conciertos y trabaja muchísimo a pesar de todo. Exacto. No, y toda la familia, o sea, ves toda la familia trabajando. Hasta doña Silvia, hace poco, ¿no? Que ya empezó los problemas de salud, todavía trabajaba. Correcto. Y Silvia Pasquel con sus obras de teatro y Stephanie, todas súper trabajadoras, súper disciplinadas. Pero en el caso de Frida Sofía, no hay disciplina y siento que al no existir disciplina en la carrera artística, la tendrá en otras áreas a lo mejor, pero en la carrera artística no la tiene, pues no va a pasar nada con ella. O sea, ella no le puede, ella no puede en este momento seguir responsabilizando a Alejandra Guzmán, diciendo que Alejandra es la culpable de que su carrera no funcione porque no la impugnó. ¿Tendrá ya casi 40? Pues ya anda en los 30. No, no creo que llegue a los 40, pero sí, ya anda en los, creo que nació como en el 92, ¿no? Por ahí. O sea, que tiene 32, 33, por ahí hay de andar. Pero, pero no puede seguir diciendo que Alejandra no la impulsó y por eso su carrera no despunta, porque está teniendo grandes oportunidades como mira quien baila como la casa de los famosos y las está votando, las está desechando. Claro, pues mira, es una lástima. Yo te voy a ser honesto, yo sí la quería ver ahí. Y más sabiendo que iba a estar Adami porque yo sabía que si esta niña estaba, ella sí la iba a poner en su lugar. Pues sí, iban a chocar. Totalmente, yo ya me imaginaba el manicomio que iba a haber ahí. Iba a estar bueno eso. Mira, que tiene aproximadamente 33 años. Ah, ok. Pues sí, ya está grandecito. Dice, ¿a qué se dedica Luis Enrique Guzmán Pinal? Nos dice, Emma. Pues tiene negocios, ¿no? Porque la, porque doña Silvia tenía muchos negocios y él se encarga de algunos. Ah, ok. Yo también me hacía esa pregunta. Qué bueno que nos respondiste. Toda la familia dice, pero el Nini no trabaja, ¿no? Bueno, Luis Enrique, les digo, sí, siento que sí trabaja. O sea, este, pero pues obviamente de todo lo que construyó su mamá. Claro, lo que pasa es que a veces cuando son de familias así tan famosas, si no los ven trabajando en lo mismo, ya la gente piensa que no trabajan, así como yo. Ah, exacto. Sí, y claro, sí depende económicamente de lo que ha construido doña Silvia Pinal, pero según yo, sí han dado ahí que, primero, te acuerdas que tenían un negocio de pizza con esta, con la ex mujer. Ok. Una pizzería. Oye, tenemos encuesta, ¿me dices por favor el resultado? Claro, ahorita mismo la veo, déjame ver. La pregunta de ahora es, ¿te hubiera gustado ver a Frida Sofía en la Casa de los Famosos? Y el 73% dice que sí. Ah, ¿me dices? O sea, que sí la queríamos. La queríamos y la necesitábamos en esa casa. Sí, pues es que era un personaje, siento que con el perfil perfecto para ese programa. Sí, era como una versión de Laura Bosso Jovem. Sí, sí, hubiera estado interesante, hubiera estado interesante, pero pues ya no, y ya se dijo, ¿por qué? Por problemas legales, no puede cruzar a México y regresar. El problema es que no puede regresar a Estados Unidos, puede, puede venir a México, obviamente, su país. Ella es mexicana, pero no puede volver a Estados Unidos, esa es la bronca. Claro, y ahí tiene sus negocios, ¿no? Porque a eso sí sé que tiene negocios. Oye, pues le contratamos un pollero de regreso. Fíjate, hace unos años, esto de que los programas se transmitan en Estados Unidos, pero que en realidad se graban en México, no es nuevo. Hace como 20 años hubo una Academia USA, y en esa Academia USA había gente de Honduras, creo que había gente de El Salvador, había gente de muchos países. Pero que entonces, muchos de ellos no estaban legalmente en los Estados Unidos. Entonces, cuando termina el programa de grabarse en México, en el Ajusco, ahí en... Ay, ¿cómo estaba esta casa que yo fui? Bueno, no me acuerdo, en Churubusco. En Churubusco estaba la casa, y ahí se hacían los conciertos. Y termina el programa, y muchos de ellos, pues tuvieron que regresar con pollero, porque no había otra. Sí, o sea, TV Azteca no les arregló visa de trabajo ni nada por el estilo, y tuvieron que regresarse así. Entonces yo digo, le contratamos su pollero a mi Frida, para que se cruce, ¿no? Para que venga, haga el programa, y luego cooperamos y la regresamos con pollero. O en una de esas, tú y el producer la pasan, ¿no? Cuando van de viaje. ¡Ay, no, cállate! ¡No, cállate! ¡Cállate los ojos! ¡Cancelado! Ahí en la casuera. Ponemos el cochinito. Ponemos... Oye, yo tengo una anécdota buenísima de un amigo. Ay, ya no vive mi amigo, así que ni me va a reclamar. Bueno, a ver si no me jala las patas en la noche. Total que entonces, haz de cuenta que mi amiguita, que me acordé de la cajuela, que un día, él vivía ya en la Ciudad de México, y un día viene de visita aquí a Juárez, y pues andaba chocando carritos, pero iba a chocar carritos doble. O sea, iba a ser una triada. Ah, ya, ya. Y entonces, para ahorrarse, porque según lo que me dijo, cobraban el doble para que entraran al cuarto, los tres, y entonces lo metieron a la cajuela, ¿no? Y entonces, a la hora que están pasando por la caseta para que él pague, para que paguen los otros, no sé cómo fue que el que iba manejando abrió la cajuela sin querer, y tarán, se abre la cajuela y se abre que ahí está mi amigo. Así de, holi. Ay, pobre, ay, pobre hombre, pobre hombre. Pero pues piénsatelo, o sea, va a ser por el bien de nosotros. Entretenimiento puro, así que metan arriba. No, está loco, está loco. Oye, con esto cerramos la primera transmisión. Los invitamos a la segunda, que además es el mero mole de acá, de Edwin, de confesiones de fotos, en las telenovelas y todos los chismes. Y regresamos en cuestión de segundos, y nos vamos para allá, ¿vale? Ok.